¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Saúl y en este vídeo estamos en el estadio de San Lorenzo de Almagro, en Flores. Su estadio, inaugurado en 1993, llamado Pedro Videgain, o más conocido como El Nuevo Gasómetro. El club se fundó en 1908. La llegada al barrio del padre salesiano Lorenzo Bartolomé Maza, fue determinante a la hora de la fundación del club. Con su visión social para sacar a los pibes de los peligros de la calle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!